Por el resto de mi vida Ya en el tiempo que me quedé Viajaré sin un volvijo A donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime Hasta el abismo de Lucías Voy a amar intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No sé qué nos da el mundo Ni el destino, ni la muerte Solo sé que desde tu alma Una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Cámbialo siempre Uno cambia en todo el mundo Uno de horizontes, de cervezas y de miedos Todo que en esta rueda Todo cambia en un instante A mí me cambió la vida Por ejemplo, cuando llegaste Pero existen los dos Una esencia que no cambiará Sé que tu alma y la mía Se buscaron desde siempre Y aunque el tiempo de tus años Nos transforme y nos reviente Quiero despertar contigo Descubrirte eternamente Por el resto de mi vida Por el resto de mi vida Llena el tiempo que me quede Y a través del rumbo fijo Donde nuestro amor procede Es el cielo más sublime Es el cielo más sublime Pero si amas Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda Con una fuerza que me aleje No sé qué nos da en el mundo Ni el destino Ni la muerte Solo sé que desde tu alma Una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Y el aplauso fuerte para Verónica y Daniel